Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Bien. Hoy tenemos una rutina de abdominales de pie en 10 minutos estilo cardio. Sin más, vamos a por ella. Muy bien, relajamos los hombros, dibujando unos círculos atrás y adelante. 4, 3, 2, al frente con brazo extendido, aquí. Son 30 segundos por cada ejercicio. Vamos a trabajar el abdomen y también los brazos. Venga, lo mismo doble, ahí. 2 y 2. 4, 3, 2, abre y pierna. Ahí. 4, pequeño calentamiento. Muy bien, y ahora sube arriba. Sube, doble. Muy bien. 4, 3, 2, mira. Esquiva, ahí, a un ladito y al otro. Ahí, bajando el tronco, dibujando una especie de U. Muy bien. 4, 3, 2, extiende el brazo con un puño al frente. 3, 4, 3, 2, extiende el brazo. Muy bien, mira. Doble rodilla, doble. Respira. Ahí. Muy bien. Sigue. 1, 2, 3, 2, mira, flexiona desde cadera, extiende y recoge atrás, brazos fuertes, ahí, muy bien. Sigue un poquito más, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, quédate aquí doble, 1, 2 y cruza, cruza, ya cruz, muy bien. Puedes darle más velocidad y cruza, 3 pasitos, cruza, ya, pa, oh yeah, muy bien. Mira, aquí, a la rodilla, girando, manos en la nuca y es la rodilla la que sube a buscar el codo. Sube un poquito más, muy bien, 4, 3, 2, mira, quédate aquí, sube rodillas y baja, ahí. Una abducción con la pierna, inclínate un poquito, hacia este lado. Y... Muy bien, 4, 3, 2, cante de pierna, rodilla y baja, ahí. Inclina un poquito, ahí, sigue, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, mira la mano, busca el pie y sube la rodilla. Arriba, gira, 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 ahí, una pequeña torsión, giro, vamos, tres, dos, cambio de pie, más, gira. Muy bien, si no puedes subir tanto, bajar, baja un poquito menos. Y si no, al pie. Ha, pa, con fuerza. Una, cuatro, tres, dos, quédate aquí, mira, extiende. Con fuerza, brazos fuertes, aprieta los nutrios, trabajamos la espalda, parte posterior. Arriba, pata, 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 extiende. Sigue. 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 Qué buena música. Acá. Quédate arriba, mira. Cierra. Ahí. Sube bien. Ahí estamos. Sigue. 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 Muy bien. Sigue. Sigue. Mira, dibuja unos infinitos. Ahí. Con los brazos. Y con las caderas. Venga, como te salga. Ahí. Con fuerza en el abdomen. Venga, vamos. Cuatro, tres, dos. Quédate aquí. Sigue. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Mira. Rodilla y patada. Patada. Rodilla derecha, patada izquierda. Con fuerza. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Cambia de pierna. Rodilla izquierda, patada derecha. Patada derecha, patada derecha. Patada derecha, patada derecha. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Quédate aquí. Abro, abro. Venga Flexiona un poquito ahí al lado Muy bien Cuatro Tres Dos Y acaba, palmadas Ahí Arriba y abajo Muy bien Campeona Super rutina De cambio poderoso Para la cintura Branco Todo el cuerpo Cuatro Tres Dos Marcha Tres Mira Muy bien Bueno guapísimas pues ya tenemos una nueva rutina de abdominales de pie estilo cardio poderosa, intensa, efectiva y divertida. Espero que la hayas disfrutado, recuerda si te ha gustado darle al like, suscribirte al canal y darle a la campanita si quieres seguir recibiendo rutinas como esta. Gracias por estar el día de hoy entrenando conmigo, te veo muy pronto, un abrazo fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!